Hola muy buenas chicos y chicas al habla Chivikey vamos con otro episodio más de esta guía habíamos hecho en el anterior vídeo la campaña publicitaria de la llanura de la calma así que vamos ahora ya a por el otro enlace activo que tenemos en el navegador que son las ruinas de zanarkand que habían detectado una esfera así que vamos a ver de qué esfera se trata bueno zanarkand aquí es donde los siete nos sentamos aquella noche nunca he hablado de ello no quería compartir mis recuerdos cierto justo antes de llegar al templo de zanarkand donde yuna iba a obtener el león supremo en el final fantasy 10 para derrotar a sin se habían reunido todos alrededor de la hoguera y bueno tidos no estaba nada de acuerdo porque no quería que yuna muriese pero bueno y claro no quieren recordar ese momento parece ser que ahora zanarkand se ha vuelto como una atracción turística aquí tenemos nuestra nueva misión consigue la esfera preciosa bueno pues la esfera preciosa se va a encontrar dentro del templo de zanarkand así que tendremos que hacer todo el camino lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con un viejo conocido y una y una bueno si le recordáis este es isharu final fantasy 10 uno de los invocadores que competía con una para ver quién derrotaba sin primero bueno y además que maroda y pace eran sus guardianes si recordáis a maroda le hemos visto cuando fuimos a la senda de la roca songo y estuvimos en en esa zona de abajo del barranco donde encontramos la esfera escarlata tipo pues luego apareció maroda bueno pues nada parece que isharu ahora digamos que es como el encargado de toda esta atracción turística que hay en zanarkand y una no aprueba mucho esto porque dice que es como un lugar sagrado y básicamente que ahora esté lleno de gente no le gusta parece ser que además todo sobra decir el padre de riku así que a ver si le encontramos y le ponemos un poco las pilas para ver qué cojones está haciendo aquí bueno debe regresar al trabajo así que a la isharu ya nos vemos nosotros vamos a por esa esfera preciosa así que nada bajamos y vamos a comenzar el camino hacia el templo como siempre voy a quitar los encuentros aleatorios vale haremos solo las baterías que sean obligatorias que no podamos evitar uy parece que hay esbirros de leblanc verdad que raro una esfera y claro leblanc tenía que andar por aquí cerca cuál era la pista una pista la pista es no vale en marcha y estos tres quiénes son ya sí señor bueno vamos detrás de ellos y todos los encuentros como ya os dije bueno estos tres no sé exactamente qué es lo que buscan pero vamos a averiguar quiénes son vale están aquí parados así que vamos a hablar con ellos y una te acuerdas de mí a este espacio el otro guardián de isharu junto a maroda bueno ha crecido bastante era muy niño esta es hana y este estado encantado y una qué haces aquí hay monstruos bueno hombre él fue guardián y una supongo que podrá apañárselas bien también son cazasferas bueno que está de moda ser cazasferas o qué los kinder guardianes anda que vaya nombre no parece ser que ahora hay 50.000 cazasferas por el mundo de repente todos se han interesado por el pasado despida y yo esto no lo entiendo bueno hablan de que la pista no es necesaria para hallar el tesoro y le dice chitón que les ha costado 15 guiles 15 guiles menuda ruina vamos esos para que os calléis por favor no vayáis diciéndolo por ahí que con la pasta que habéis pagado madre mía de verdad eh y nosotros teniendo que pagar una deuda de 100.000 guiles de oacca en fin 15 guiles por una pista bueno pues nada seguimos el camino y aquí encontramos al uno de los esbirros de el blanco llamando y llamando me oís quería confirmar de nuevo la pista es moh ¿verdad? a ver pero no era no ahora es moh es que he oído a unos críos que decían que era no eh ¿cuál es la pista entonces? si ya pensaba que era moh cambio y fuego y no será una mezcla entre las dos las pistas son noh y moh ¿qué? ¿las aviotas? ¿noh moh? ¿mono? esta vez no escaparéis tan fácil o sea que la pista no es moh ni es noh sino que es mono bueno pues nosotros ya la tenemos completa y no hemos pagado 15 guiles por cada uno nada derrotamos rápidamente a las serpientes metralleta estas que son súper sencillitas y continuamos que seguramente nos encontraremos a más de un esbirro de leblanc por el camino vamos a coger un cofre que tenemos por aquí ahí está vale Omni Fénix todos estos objetos los voy acumulando porque nos van a hacer falta muy adelante pero creedme que nos harán falta que lugar más impresionante a propósito ¿vosotras sois cazasferas? si claro somos las gaviotas ¿no nos has reconocido? eso de verdad es para zurrarte y de hecho te vamos a zurrar por no saber quiénes somos nada más pitones de estas por cierto acabo de aprender habilidad coraza en apuros viene súper bien cuando la vid baja bastante la de Pain pues bueno se le otorga el estado de coraza aquí tenemos otro cofre con la de Fénix y parece que aquí hay otra esbirra de leblanc ay dios encima nos acorralan pues nada tendrán ganas de morir si es que yo no entiendo para qué nos atacan y son muy débiles además en fin bueno nada ya solo queda una adiós ala todas derrotadas esperemos que ya no ataquen más porque es que de verdad es muy absurdo vale ya estamos a punto de llegar al templo por aquí hay cofres pero veo que están abiertos para mí que lo han cogido los kinder guardianes nos han robado un montón de tesoros qué cabrones vaya aquí con los cazas feras ya les daré yo ala no si es que los cogieron todos ahí hay dos monitos la pista es mono verdad será casualidad y mira aquellos que contentos de haber cogido los cofres ya hay muchos monitos por zanarkand vamos a acercarnos a ellos oh y parece ser que uno está enamorado ay que bonito y luego nada están aquí los kinder guardianes hemos encontrado muchos tesoros ya nos los habéis robado eran para nosotros los tesoros siempre son nuestros en fin bueno vamos a la parte de abajo ahí tenéis una esfera de guardados sin necesidad de recuperar vida y parece ser que aquí está cid bienvenidos pero si es yuna cuánto tiempo sin ver a este a ver qué nos cuenta y qué es lo que ha hecho así que este es el que vende las pistas las pistas por 15 kilos bueno rick le acaba de decir que como se atreve mira que convertir este lugar en una tienda de regalos que algún problema hombre y tanto que sí qué te molesta tanto pues no sé exactamente pero vamos que no está bien no puedes convertir este santuario en una atracción turística en fin por cierto la respuesta hay que poner y tanto que sí porque eso va a ir desbloqueando varias cosas en el futuro y si ponéis la otra respuesta perderemos opciones a finalizar el episodio sobre todo en la llanura de los rayos así que hablamos con este chico para que los monos se aparten y podamos pasar vale por aquí hay cofres porque claro por aquí no pasaron los kinder guardianes o los kindermangantes porque nos lo quitaron todo así que vamos a ir cogiendo todos los cofres bueno un montón de objetos curativos básicamente panaceas, ultra poción con las de fénix ahí de todo éter vale ahora vamos a a lo alto del templo aquí es donde nos enfrentamos a Yunalesca si lo recordáis hace dos años donde abandonaron sus creencias donde renunciaron a León Supremo y se enfrentaron a Sin con lo que tenía ahí con un par ¿quién anda ahí? ¿quién se ríe? ¿quién anda ahí? algo pasa os felicito por haber llegado hasta aquí cazasperas pero no conseguiréis tan fácilmente el tesoro que buscáis necesitaremos la pista ¿no? me imagino tendremos que luchar joder Payne de verdad si queréis el tesoro debéis decirme la contraseña la contraseña es mono las pistas ah ya sé la contraseña es mono si bien vale y ahora decidme ¿cuál es el sentido de la vida? ¿en serio? a ver esa pregunta no tiene respuesta ¿le ponemos casarse con un ipeyo? no hay que ponerle eres tú Isaru para que nos dé una recompensa sí suena como la voz de Isaru a ver era el que se ocupaba de la atracción turística me imaginaba que tenía que ser él basta de juego sal Isaru está bien bueno pues ahí le tenemos simplemente hace esto supongo que para asustar a la gente que se acerca aquí ¿sabes? para dar un poco de juego brindo emoción a los visitantes de este lugar sagrado pues eso yo mismo viajé una vez con la fe de ver esto trabajar aquí cumple de algún modo este deseo ya viajabas con la esperanza de ver esto pero no luego de inmolarte y morir para salvar a Spira de Sin bueno ahí tenemos una losa de atuendos ganas de vivir y recuerda las ruinas de Sanarkand os esperan madre mía de verdad de verdad que vaya ex invocadores que hay en este puntillo dice penga ex invocadores para todos los gustos la verdad es que sí porque vamos entre Donna y este en fin a ver no olvidemos que el oscilo detector había captado una señal de una esfera y todavía no la hemos encontrado así que habrá que seguir en su búsqueda no vamos a marcharnos ahora bueno pues nada vamos a ir hacia el fondo vamos a bajar por esas escaleras y vamos a hacer este caminito hasta el final a ver si encontramos la esfera que por supuesto va a ir acompañada de un jefe por supuesto faltaría más vale saltamos ahí la tenemos ajá ahí está no estamos solas ya y que esperamos necesitaremos una contraseña que tal aporrear me gusta la contraseña nos entendemos vale lo que vamos a hacer en esta batalla lo primero es que vamos a cambiar las vestisferas para obtener un trofeo si las tres chicas cambian de vestisfera una misma batalla desbloquearemos un trofeo y es lo que quiero hacer una vez lo desbloqueemos ya nos enfrentaremos a él bueno aquí veis la vestisfera psicomante que nunca la había utilizado ahí acabamos de desbloquear el trofeo como siempre todo lo tendréis en la descripción del vídeo vale bueno vamos a atacar con Riku vamos a robarle que tendrá algo importante le robamos el objeto y le robamos Gilles vale recordad robar siempre a los jefes porque siempre tienen algo interesante con Yuna cambiamos también a la cazadora una vestisfera que deberíamos de aprender sus habilidades porque tiene habilidades para hacer daño según el tipo de monstruo podéis tener una habilidad de aplastar flanes de atacar gravemente a los acorazados a bueno a todo tipo de monstruos a los lagartos etcétera etcétera entonces bueno es una vestisfera que realmente es súper útil podemos utilizar el ojo agudo para saber las debilidades como veis es débil a casi todas las magias entonces bueno es débil a magia está claro lo que tenemos que hacer verdad y es utilizar a Riku en su forma de maga negra para utilizar magias más más sobre todo a ver yo en mi caso tengo desbloqueadas un par de magias más más me parece que tengo el piro más más y el hídero más más así que bueno si vosotros no los tenéis pues simplemente utilizar la que mayor rango tenga que seguramente alguna magia más habréis desbloqueado si habéis seguido mis consejos por supuesto si no pues nada intentar atacar utilizar técnicas y con ello os llevará más tiempo pero yo creo que le derrotaréis tampoco tiene ninguna fuerza descomunal este monstruo ni nada o sea que por mucho que os lleve no habrá problema intentar si utilizáis la magia crear una cadena porque hará bastante más daño vale bueno nada con estas dos seguimos atacando porque total no sirve tampoco de mucho hacerle ninguna habilidad vale veis acabo de hacer una cadena y ha hecho un daño de 2176 así que bueno descomunal nada le hemos derrotado vamos a conseguir la espera cada vez nos queda menos ya para terminar el capítulo 1 del juego simplemente tenemos que realizar una misión más que vais a ver vamos a ver ahí tenemos la esfera a ver de qué se trata hostia pero si está rota es la mitad de una esfera y ahora qué hacemos con esto esto no nos sirve para nada no podremos ver ningún vídeo ni nada ahí pues vaya mierda hemos hecho todo esto para una esfera rota bueno hemos cumplido la misión vamos a ver la recompensa fetiche esfera rota y no nos da ninguna losa de atuendos ni nada hay que ver cada vez están más osos una losa aunque sea no sé gaviotas a vuestros puestos ha ocurrido algo alucinante es lo que dice han llegado informes de una esfera alucinante y que hay una multitud tras ella vienen del bosque de kilica quiero esa esfera pues vamos allá que para eso somos cazasferas no es una esfera alucinante todo el mundo se pelea si no se deciden para quién es pues para nosotros a ver líder danos órdenes vamos fiesta fiesta este tío en serio como puede ser nuestro líder pues nada vamos a kilica como ya os dije y vamos a tener una misión aquí obligada entonces por eso no lo había visitado antes sabes dónde estamos en puerto kilica la verdad es que ha cambiado muchísimo de lo que era en el final 10 la liga juvenil ayudó a reconstruirlo y ahora es un pueblo muy grande vamos al principio todos estaban agradecidos pero últimamente hay problemas qué pasó parece que la tensión entre la liga y nuevo llevo van a aumento bueno pero eso se veía venir quiero decir cómo se iban a llevar bien no tiene sentido bueno chicos lo vamos a dejar aquí si os está gustando la guía ya sabéis un like no estaría nada mal y si queréis suscribiros al canal para más contenido así que nada me despido hasta pronto chicos